Lo veo charlatán, hoy ha despertado charlatán, está hablando desde las 3 de la mañana. Sí, es verdad, Agastro, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. ¿Y todavía tiene una plancha de carbón? Tengo una plancha de carbón, y tengo no solamente carbón, tengo una carbón, tengo una que funciona con solvente, que viene con el... Ah, con querosén. A querosén no, no, era más bien a solvente. Mirá vos. Que se les da presión. Con una bochita. Con una bochita atrás. Las tengo vista, pero nunca la... Con la bochita atrás, y después tengo una de las que estamos usando desde el 75, que es eléctrica común. Ah, mirá vos, mirá vos. Vos sabés que yo te sentía por ahí medio ahumada la ropa, era por la plancha... Sí, de la plancha, de la plancha. Es la plancha de carbón que está usando. Sí, la usa mi señor. Es horrible. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Cómo se facilitaron las cosas de aquellos tiempos para estos tiempos, ¿no? En serio, ¿no? Realmente, realmente. Bueno, hoy, Lagarto, tenemos receta vegetariana y vamos a hacer recetas 100% vegetariana. Sí. Y traje berenjenas, que están divinas, unos tomates que también están bien maduros, porque los vamos a usar para hacer una salsa, garbanzos que se usan mucho en las recetas vegetarianas, y traje remolachas. Pero las remolachas las traje principalmente, ¿sabés para qué? Para usar las hojas. Ah. Porque las hojas de las remolachas siempre las descartamos. Y las hojas de las remolachas son comestibles, se pueden comer y son fricas. Sí. Exactamente. Me duele ver que tiran hojas de remolacha porque prácticamente tiraron un paquete de acelgas. Claro. Entonces, hay que aprovechar las hojas de las remolachas, igual que las hojas de los rabanitos. Claro. También son ricas. Se comen, mirá vos. Se comen, son un poco más fibrosas y por ahí hay que saltearlo, darle algún toquecito. Pero las hojas de las remolachas son acelga. Sí. De hecho, hoy en muchos restaurantes pipí-cucú, podríamos decir, se venden ensaladas con hojas de remolachas babies, por ejemplo. Claro. Es un producto que se puede consumir perfectamente. Y me duele ver que tiramos alimento, entonces por ahí me gusta traer cosas como para que aprovechemos todo. Así que hoy vamos a hacer unos arrolladitos de berenjena. Arrolladitos de berenjena. Rellenos con garbanzo y unas hojitas de remolachas ahí cortaditas, ¿eh? Como para que todo el mundo aprenda a usar también estas hojas que se pueden usar como la espinaca o como la selva. Bien vegetariano. Hoy no tenemos ni lácteos ni quesos. Nada. Por eso te decía que los garbanzos también es un producto que se suele usar mucho para ligar productos, para hacer como si fuesen panqueques. Mira qué lindo. Porque tienen ese poder de liga similar al huevo. Está muy bien. Bueno, entonces venimos... Esto, disculpame, yo sé que hoy no nos miramos, miramos tanto los números. Sí. Pero ¿esto cuánto suele? ¿Puede salir esta receta más o menos? Y aproximadamente quizá unos 800 pesos. Ah, bien. Me puede llegar a salir un poquito más caro porque compré el garbanzo en lata. En lata. Que ya viene precocinado y listo. Pero si no es un garbanzo crudo y seco y ustedes lo cocinan y le va a salir un poco más barato. ¿Te salen cuatro porciones? ¿Te sale de acá? Sí, por supuesto. Bueno, está bien entonces. Y además, teniendo... Si, por ejemplo, sacamos la remolacha y usamos la remolacha para otra receta y usamos las hojas hoy... Sí. ...va a salir más barato todavía. Más barato todavía. Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bien la receta, eh, Lava. Lindo, lindo, lindo. Ya voy, Eva, dame un segundito, ya voy. Vení, si no me aburro, Lagarto, acá no sé qué hacer. Vení a acompañar muy rato. Yo no sé con el menú vegetariano, por ahí te pierdo el rumbo. No, 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 tranquilo. Mirá, primero que nada, Lagarto, corté las berengelas, pelé. Con el pelapapas, eh. Muy fácil de hacerlo. Las corté, como podés ver, en láminas, le agregué un poco de sal, aceite de oliva y las puse en esta bandeja para cocinarlas al horno. Esto así como está, lo vamos a llevar al horno a cocinar y ahí lo vamos a dejar entonces hasta que estén bien tiernitas y la tenemos lista. Con los pedacitos que queden de arriba, como podés ver, estas partes que por ahí después van a ser difíciles de arrollarlas, lo que voy a hacer es cortarlas en daditos, ya tengo ahí unas cuantas cortadas, y la vamos a sartenear un poco junto con las hojas de la remolacha, ¿ves? La cortamos ahí, llevamos nuestra sartén a la hornalla, si nos acompaña ahí, Luquita, ponemos un poco de aceite y vamos a sartenear entonces acá nuestros daditos de berenjena para aprovechar todo, Lagarto, ¿no? No queremos desperdiciar absolutamente nada. Y esto es un alimento, es deliciosa la berenjena cocinada de esta forma también, así que seguro que va a sumar un montón para que armemos el relleno. Y las hojas de remolacha que están acá, te decía que las podemos tratar como si fuesen hojas... Una acelga. Acelgas o espinacas, perfectamente. Las espinacas, viste que se cocinan muy bien, directamente sarteneadas. Estas quedan un poquito más intensas, con mucho sabor a la remolacha, pero se pueden utilizar de todas formas sarteneadas. Y si les gusta una hoja un poco más suave, con menos sabor, se puede hervir o blanquear en agua salada. Así como está, las llevamos acá también para sartenear ahí. Y esto, una vez que esté bien cocinado, lo que voy a hacer es procesarlo junto con los garbanzos. Entonces con eso vamos a hacer el relleno para nuestros arrolladitos de berenjena. Ah, guayísima. Muy interesante porque tenemos una buena combinación también de nutrientes y 100% vegetariano para los amantes de lo vegetariano, como ya habíamos dicho. Bueno, muy bien. Ahora sí vengo en un ratito. Cómo no, cuando quieras. Me voy con el móvil. No me quiero perder la receta porque recién fui y me entusiasmé. Ya voy, Dante. Me entusiasmé con los pastelitos. Ah, está muy bien. ¿Qué hiciste ahí, los garbanzos? Mirá, ¿te acordás que habíamos cocinado la berenjena con las hojas de remolacha? Mirá cómo quedó. No sabés lo rico que está esto, lagarto. Oh, me imagino. Está delicioso. Pruébenlo, háganlo, porque realmente no se van a arrepentir. Y acá tenemos la pasta de garbanzos, que son sencillamente los garbanzos. No es un hummus este, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene ajo, no tiene jugo de limón, aceite de oliva. Solamente los garbanzos que los procesé un poco para hacer como una pasta y que de esa manera se puede integrar bien a esta preparación que tenemos acá con las hojas de remolacha y las berenjenas. Tené en cuenta que ya tenía un poco de sal toda esta pasta que habíamos preparado. Los garbanzos en la lata ya vienen con un poquito de sal también. Bien, entonces después hay que medirse un poquito al momento de agregársela. Y acá tenemos esta preparación, entonces este relleno con el que vamos a armar estos arrolladitos que me voy a ayudar con esta cuchara. Mirá, vamos a agarrar así un filete. Voy a agarrar uno más grandecito. Un filete de berenjena, que son las fetas de berenjena que cocinamos en el horno. Tomamos un poco de este relleno, lo colocamos acá y simplemente lo vamos a ir arrollando de esta forma. Y lo colocamos acá. Después arriba lo que voy a hacer es ponerle un poco de tomates cortaditos en concacé, que es en cubitos, como si fuese una salsa. Y lo llevamos al horno para que se caliente ahí. O bien pueden hacer una salsa de tomate también si ustedes prefieren. Yo hoy quise dejarlo un poquito más natural, con un poco menos de cocción, como para que sobrevivan más todos los nutrientes, digamos, de los vegetales. Y de esa manera le vamos a poner los tomates crudos y los calentamos al horno. Qué buena idea, Dante. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Me voy... Ya va a llegar. ¿Cómo nos vamos a llegar? Mirá qué rico eso. Bueno, qué lindo que te quedó, Dante. Quedó lindo y quedó delicioso, Lagarto. Así que pruébenlo, si son vegetarianos o si no, y quieren probar una receta como esta. Están buenísimos estos arrolladitos que hicimos. Son arrolladitos de berenjena y garbanzos. Hoy, martes, cocina vegetariana. Así es. Además, hemos hecho cocina vegetariana solo con vegetales. No hubo acá ni ovo ni lácteos. Nada, 100% vegetariano. Mirá, cuatro berenjenas, en este caso, las hojas de la remolacha. Un paquete de dos remolachas, en realidad, utilizamos las hojas. Las berenjenas que quedaron, que las picamos, un poquito de ajo. Y después utilizamos los tomates que los cubeteamos y hicimos una salsa para que quede de esta manera. ¿Y todo al horno? Una lata de garbanzos. Es todo lo que hemos utilizado. ¿Cuánto le diste al horno? No, son 10 minutos, Lagarto. Sí, es como para que se caliente nada más. Y puedan comer un plato de comida caliente. Pero pueden ir perfectamente menos tiempo. Bueno, gracias, Dante. Un placer acompañarlos. Bueno, acá me acaban de...